Nosotros en la primera lectura decimos no votar favorablemente, puesto que entendemos que supera lo permitido, que es el 10% en el endeudamiento respecto al presupuesto municipal. También hay una parte de endeudamiento en dólares, lo que no estuvimos de acuerdo de arranque. Y ciertamente hoy íbamos a cerrar los números en la Comisión de Economía, pero no llegaron a presentarnos las carpetas, así es que se pasó para mañana los números finales. Entendemos que el endeudamiento va a estar superando el 17%, estamos hablando de un rojo municipal muy preocupante y del que casi fija un precedente oscuro, porque son las cuentas de todos los vecinos de la ciudad de Río Cuarto y que además hay que repasarlo, va a contemplar al próximo intendente en la próxima gestión. Este municipio no se está endeudando solamente en su periodo, sino en el periodo del próximo intendente. El oficialismo argumenta la indemnización que se ha tenido que hacer por Cotreco de la gestión anterior. ¿Crees que es un argumento por ahí viable? Sí, también hay que decir una cosa, los trabajadores de Cotreco no han cobrado esa indemnización todavía. Estoy muy en contacto con trabajadores de Cotreco, nos mensajeamos, me dice Pablo, no estamos cobrando, entonces también vamos a profundizar ese tema, esa cuestión. Ciertamente, respeto en segunda lectura, no va a votar favorablemente y seguramente el jueves va a ser una sesión difícil porque los cuestionamientos van a ser importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!